Esta situación es una situación que no puede quedar simplemente en un incidente. No vale con reprobar al ministro Barlaska, que será reprobado, sino que nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policía pidiendo al señor Barlaska que se vaya. Y se lo pedimos con absoluto respeto, pero entendemos que el señor Barlaska no puede seguir siendo ministro de interior del gobierno de España. Estamos hablando que ni siquiera ha dado la cara y ha venido a Barbate. Estamos hablando de un presidente del gobierno que en la noche de luto se va a un festival de cine. Todavía no ha venido el gobierno aquí y por consiguiente le pedimos que se vaya. Y si no quiere irse, el presidente del gobierno tiene que cesarle. Mañana es martes, hay consejo de ministros. El señor Barlaska no puede sentarse en el consejo de ministros.